Dando la vuelta chavales, dando la vuelta por azul Ah pues no, que cojones No, no, pero es que es que Lo que hicimos el infecto en el urno Pues sí, ahora sí que han reaparecido aquí 2L, 2L, van para ventana Tienes una cocina tú, tienes una café, dos cafés Corto uno Vete, vete, vete Vamos a cagar, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Me nace el anterior, me nace el anterior, van por ventana No hay sonido Nazco mal, eh, nazco mal Vete, 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 vete Van fondo, eh, ventana no vienen, eh Punto caliente asegurado No hay ventana Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Veo, estoy un fondo, estoy un fondo No es tuneo, va por la derecha al todo uno Mira, mira la espalda, venga, venga, arriba, venga Venga, venga Tu puta madre Siiii, ya veo, ya veo Vamos de arriba Otra arriba, izquierda Y otro L L, L, busea, es ICR Otro izquierda, otro más arriba Fuera mapa, fuera mapa, Antonio Le buseo, eh, al pavo ese Me he tocado, me he tocado los dos, me he tocado Un tiro a la izquierda, hay que busearle ya La L ha muerto, otro L, otro L, he tocado Son dos, son dos Tres, tres L Queda uno arriba solo, va Pusar, pusar A ver, consuelo te rapasteis atrás Te entro, cuírenme Te entro, cuírenme Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente Pusar el fondo, pusar el fondo, pusar el fondo O la escalera o el fondo ya O la escalera o el fondo ya Tiro piña, tiro piña escalera Ayudo, ayudo, ayudo Cuidado al medio, bro Salgo yo, eh Son dos, son dos, son dos Está guanso, tío Lobby, lobby, el battery Lobby, el battery Ahí en un azul, eh Lobby en cuarto Suelta lobby, suelta lobby Entra por la... Ganó yo lobby desde azul, ganó yo lobby desde azul Uno lobby, el ruin El ruin en lobby El ruin ha rotado, el ruin está soldando medio, eh No salgáis medio, está el ruin Está a la izquierda, tú Dale, dale, está one shot Cuidado con el anterior Cuidado, me va Dale, dale, dale Eh, la espalda, míralo, el que va por detrás El que va por detrás Otro más, otro más Otro más, toca Ventana, ventana un tiro, ventana un tiro El tanto a la derecha, te va a pusar a la derecha Ah, a la ventana, a la ventana Cuidado azul ahora Pego stun, pego stun, pego stun Muerto, nada, son tres Pusean ya, pusean ya, pusean ya No, nada, porque estaba teniendo la stun Un muerto, puseado Va a haber una aquí esperando Hay, otro más puseado, pusean azul Con el chaleco, con el chaleco Infecto en la L, hay uno en la L, hay uno en la L Ahí siguiente, irnex, irnex, irnex Que son tres, son tres anteriores Con el chaleco, eh Uno L, cuatro, cuatro, cuatro Un tiro, un tiro, por favor Ayúdale, ayúdale el lobby No has cubierto, no has cubierto el chale Ahí de la olla, tú Vete, vete ahí, vete ahí, vete ahí Vete ahí, que va a aparecer a un fondo, si no Bueno, échale eso, van a Ve, estoy yo de cara, ya Vamos a ir, Edrin, sí Uno de cara Otro más Tres, tres de cara Tres de cara No somos, no somos Van a cruzar schedules Entonces el de medio Dos más de cara, dos más de cara Me han entrado, no tengo uno Close, close, se sube, se sube Tiro a piña Macedo al piña Pego some, abrimos, pego some, pgo some No, 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 no Ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro Ventana, 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 ventana No hay nadie pusheado No hay nadie Me da deslizio para la derecha Tirar derecha y ventana Seguir biteando, seguir biteando ventana que le pille yo por la espalda Hemos perdido el punto caliente Muerto ventana, muerto ventana, muerto ventana Muerto Otro más, one shot dentro del Infect, a la derecha, one shot a la derecha, el Infect Me ha tocado, me ha tocado Otro, un tiro lowing, un tiro lowing, y pilar izquierdo, pilar izquierdo Vale Me he pido Vale, me he pido Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Muy tocado, muy tocado de derecha Es que son dos Se pido en la derecha, al revés Ahí no, siguiente, ya, está dentro el ruin, el ruin dentro ya, en la esquina Espawn, vamos, espawn Esto es la L, esto es la L Derecha, llevan crash, llevan crash, llevan crash puesto La L que aguante, que pique kills Piquea, te va a ir otro, te va a ir otro Nos van a subir, nos van a subir de hardback Barril, 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 tocado, barril, tocado Bueno Tiro siguiente, tiro siguiente, tiro siguiente, corto de aquí, corto de aquí, tiro siguiente Yo tengo el P5 Viene el P5, gancho, viene... Sí, sí, calla Va Kali, va Kali, uno ya P5 muerto, uno Otro P5, tengo otro P5 Cali, ¿te ha relampado? Ahí no, P5, eh Vale, el conducto, tú Me mete gancho Está one shot, el gancho El profe one shot también a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ha tocado, son dos, son dos a la izquierda No ha cao azul, no ha cao azul Tiro, va a cao azul, el de lobby que aguante, el de lobby que aguante, baitea, baitea el de lobby No mueras, no mueras el de lobby, baitea Bueno, bueno, sigue baiteando, sigue baiteando Muerto uno, dale, dale Pulseo, pulseo, pulseo Son tres, son tres, son tres de cara, tres de cara Queda uno fuera ICR Un ICR a la izquierda, ICR a la izquierda, afuera Ya lo vi que no puse, eh One shot, one shot del profe, otro más fuera, otro más fuera en la maceta Cojones, tantos colores Escuchad, vamos a entrar más coordinados Se están quedando todos a un toque, nos lo estradeamos porque entramos todos solos Se han pillado azul, eh Se pueden no ser detrás, eh, tío, también, eh Muerto, que tenía otro, no Otro más, otro más, otro más Dos más mega, dos más luces, dos más LL, LL, LL Tiro P, tiro P, tiro P, uso LL Píame ventana, píame ventana Me dicen ir ventana ya Pigo stun, pigo stun delante Tiene trofe de cara, tiene trofe de cara, doble trofe Tres, tres, tres Lo he dejado pa'l P5 el recon, eh Lo he dejado pa'l P5 y cerramos ahí Tiene doble trofe en la L, eh Hola, hola De cara a todos Están pa' atrás Tocan infect, tocan infect Un pelé La zona azul, la zona azul Tío medio Tira, hay que pisar fondo, eh, que sino como se apriera aparecen Te iban rey con ellos Tira en rey con ellos Te iban rey, que iban atrás mía Que iban atrás mía Quien da con tu puta madre Tengo el bacali, tengo el bacali Cojare vosotros dentro Me pusieran dos bacali, me pusieran dos bacali El profe toca a fondo, eh Os entran por bacali dos Hay que entrar ya, hay que entrar ya que es triple, solo son dos, somos tres para dos, chavales Se ha ido para arriba, se ha ido para arriba Sí, hay uno arriba Tiro piñe café, tiro piñe café, 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 café Otro mal, cuatro mal Uno stun delante, uno stun delante, uno stun delante, muy tocado Madre mía, mega, tienes un patch en el mapa y dos en los oídos Me cago en tu puta madre No, el mega, el mega está jugando en el mapa, madre mía, tío Qué pago, tío Madre mía, tío Le digo, el último que viene café, se le va a la ventana conmigo detrás, mira, pegao, vamos, pegao Encima mía, ahí va Madre mía, estoy mirando a luces, le digo tres veces, mega, mira arriba, mega, mira arriba que nacerá Y nos matan por arriba, obviamente Madre mía, no, pero a mí sí Madre mía, tío Madre mía, quiero llorar, tío Madre mía, quiero llorar, tío Matas, tío, porque este juego es una mierda, tío, bueno, madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Escúchame, venga, que he ganado los mismos partidos que tú en DBH sin estar, tío Por Dios, cae el mío Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo del SN y máster, lo que fuera, había una que no hubieran ganado un partido Madre mía Madre mía Pues igual, lo mismo que va a hacer un Madre mía ¿Vos? Sí, pero van a quedar, van a quedar, van a quedar el 11 también Madre mía 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 Pusar, pusar, están tocas, pusar, que están tocas, pusar Y otros polos, y otros polos Polos, polos es el último, te sale, te sale Bueno, oro, espalda ya, espalda ya ha roto, espalda ya ha roto, seguro Cojo yo baños, cojo yo baños Baños toca, baños muy toca, baños muy toca Es el profeta, ha cruzado ya papel, tú Pues he spaneado mal, ¿eh? ¿Habéis matado de baños? Sí, es pena de gancho, es pena de gancho yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si pillo los puntos me saco a casa, ¿eh? Me ha caído a ver el que está colado Abajo, one shot, muerto, otro más arriba, top, 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 bueno, aquí Bueno, aquí, bueno, aquí A jugar con Reedy, jugar con Reedy, que estás... Ah, vale, vale, que era el trincel de las rochas Reparezco ya en polos, reparezco ya en polos El de pesca ha muerto, el de pesca ha muerto Tengo hardpoint, me doy la vuelta Polos ya uno, polos ya uno, se mete Está one shot, one shot al chino One shot en el chino, ¿eh? ¿Tienen trophy? ¿Tienen trophy? No, 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 no Luego es tú en el chino, luego es tú en el chino, es tú en el chino, es tú en el chino Muerto chino, dos más chino, dos más chino, dos más chino, dos más chino Los dos que quedan chino, los dos que quedan chino Es el último, es el último Bueno Uno que puse, uno que puse de polos Yo tengo la espalda con el que está aquí Me viene a mi izquierda, me viene a mi izquierda Marcos Muerto uno, dos más, dos más, one shot muerto Queda uno, queda uno, queda el battery Reparezco, da igual, da igual, dejarles el respawn, dejárselo, dejárselo Que quedan 20 Voy para baños pero me reaparecen los dos lados, me han entrado por los dos lados Escuchame, voy a sortear los pepos ya, eh, cuando pueda, nosotros no creo que se los pierden Me vi para baños, trofi en baños, trofi en baños, no tires pepos, trofi en baños, no tires pepos Tienes dos, tienes dos, eh Muerto uno Vale, espera que hagamos el pinche del ridillo Se lo huelen, se lo huelen esto de ridillo Entramos a la vez, están apuntando, tiran piña Hay dos dentro, eh, dos dentro y el resto de baños Puseo ya, puseo ya Entrad conmigo, toca, 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 toca El ruin tocado Bueno, kill, bueno, es triple, hay que entrar ya, hay que entrar ya Vale, vale, cuatro pa' uno, cuatro pa' uno, chavales Corto yo medio, corto yo medio Pego pepo, pego pepo ya Corto medio Medio tocado uno Eh, ahí lo he colado, ahí lo he colado al infe Que cojones, ahora apareció un bacal y el tío ese Está cortando medio, eh Está cortando medio Era infeq, era infeq, era infeq, era infeq Era infeq Tocado, Juan, anterior Queda el infeq, Ken Bueno, queda el infeq Sigue, ese está al fondo Dale Dale, vamos a ir a este punto Está en bacalí, está en bacalí Espalda, polos, uno tocado Dale, este punto entero que toca este presidente Está tirado Está tocado el fondo, le pego stun Nasco medio, bien Dos fondo, one shot, dos fondo, one shot Tienes al infeq muy tocado, eh Aguanto el respawn Ahora aparezco más doble Mada doble Maceta, maceta Reaparezco ya en polos Está en la entrada a la izquierda Vale, os reaparecen allí, os reaparecen allí Medio, medio Pillar baños Ahí hay que pillar baños, chale, todas razas Hay dos, hay dos en el siguiente Te sube uno, te sube uno, polos, tú Te sube uno, polos Qué bueno aquí, bro Dale, vamos a pillar baños Vamos a pillar baños, vamos a pillar baños El que está cola tocado en polos Está en polos Está en polos, tú El profet en polos El profet en polos, queda Sigue, sí, ahí, lo habéis visto Vente, vente, vamos, rey, vamos Bueno, fuera el de polos, fuera Dale, dale, ya, dale, ya Punta, punta, que te van a pusear Que no lo tiras ahí, eh Ahí no baños, ahí no baños, eh Yo seguía pegando racha, eh Muy tocado, muy tocado Coge polos, coge polos, tú Está tocadísimo, tú Bueno Qué listo, otro baños Otro baños Ahí va, dentro, yo cojo polos, yo cojo polos Yo estoy rotando ya, yo estoy rotando ya Yo estoy siguiente ya Muerto uno siguiente, muerto uno siguiente Sí, sí, no Y por roto, creo que van por baños Hay una pesca, pesca muerto A lo mejor hay otro, eh Si estaba ese tío volado Bueno, pues Te digo si te salen por abajo, Ridi Estamos, estamos bien así, eh Vienen tres mega, vienen, vienen Vienen tres mega Nada, toca, toca, Juanca Pusa, pusa tú, pusa tú Apunto de aquí Con el chaleco, con el chaleco, chales Tienes polos, ¿no? El que está allí Sí, sí, sí Con el chaleco, chales, con el chaleco Suma tú, suma tú Los dos pesca, los dos pesca Te ha ido, te ha ido Otro más No me viene, no me viene Se ha pirado, se ha pirado O te vas por el fondo Se ha pirado el otro Era el ruin Se ha pirado, se ha pirado Tienes una a la izquierda, Ridi Tienes gente a la izquierda, Ridi No me desliza, qué mal No, no me cae la mitad esto El enemigo tiene el punto caliente Sí Sí, ahí uno por medio, eh Ahí uno por medio Ahí uno a la izquierda, a la izquierda A la izquierda en papel Izquierda en papel Guau Papel tocao Claro No tocao, puseado Espérame, espérame Otro más, otro más Pepos, Pepos Pepos one shot Sí, porque seguramente se han sacado rachas fijo, eh Que se han sacado rachas fijo Vamos a ir por la derecha Vamos a ir por la derecha Tienen puas y tempes, eh Tienen trofin en el nec, eh Y el recon He petado el tempo Pegostum, pegostum Uno va a cali, va a cali, va a cali Tengo que ir a cali Punto caliente identificado Punto caliente controlado Vale, vale, vale Nos pilla eso Medio one shot, medio one shot, medio one shot del infel Hay que entrar, hay que entrar Medio, medio, medio polos Medio bacali, medio bacali, medio bacali Los dos polos, los dos polos Hay que matar a ese tío, eh Hay que matar a ese tío Vale Muerto medio uno Camión de polos, camión de polos Enredi Han tirado gancho arriba, ¿no? O ahí sí vosotros Tempes, tempes en azul Tempes en azul Os va por la espalda Os va la anterior Os va la anterior Va adelante Tienes uno detrás, mega Tienes uno detrás con Tempes Un medio, un medio Vale, muerto, muerto el Tempes El Tokio ese Muerto A one shot Disputo, disputo Hostia, me he tocado, maño El trofe, el trofe ese hay que meterlo, tú Madre mía, tú Otro día, otro dólar De nuevo, ¿eh? Esto es para menos lo hace Buena mega, cabrón Buen mapa Se nota a la de VH, ¿eh? Buena mega, cabrón Buena, tío Rato Rato, rato se leó Rato se leó Madre mía, tío Madre mía Sí, sí, sí Al fondo Madre mía Madre mía Buena mega, cabrón No, no, no Qubrón No, no No, no gestión